Se esperan precipitaciones, no sabemos si desde mañana o el miércoles, pero bueno, lo importante es que le queremos hacer el llamado a nuestros vecinos para que tomen todas las medidas del caso, todas las precauciones. Sabemos que ha sido un año particularmente bien especial porque no hay oído. Por lo tanto, yo le quiero hacer el llamado a los vecinos de la comuna que limpien las canaletas, que aún se den un tiempo hoy en la tarde, mañana en la mañana, antes que parta la lluvia, que limpien las bajadas de agua y lluvia, que traten de sacar las hojas, cosa que no tengamos tantos inconvenientes el día de las precipitaciones. De todas formas, nosotros ya tenemos listo nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo de emergencia, en caso de que tengamos que acudir en el día o en la noche, está todo armado como equipo de emergencia municipal. Sin embargo, el vecino también tiene que tomar todas las precauciones del caso. Ojalá podamos limpiar algunas acequias que están por ahí, ¿cierto? Ojalá recoger las botellas, recoger la basura, cosa que no se genere en tacos por mugre, por basura. Creo que es súper importante decir esto. Muchas veces se generan complicaciones solamente porque la gente no hace aseo, porque los vecinos no limpian, no cuidan y no sacan la basura de los canalas. Gracias. Gracias.